Me he dormido en el jardín De la cruda realidad Y el sentido al despertar Vacío y cansancio Y harto de escribir, harto de inventar Harto de expresarme sin libertad Y harto de esas lenguas que llevan Mendo de esas falsas caras que no dicen nada Harto de la noche y harto de reproche Y de comedia tonta que no tiene fin Y yo me levanto curado de espanto Con la vida puesta y pensando en ti Frío Solo de pensar que tú trají Por querer comer el fruto prohibido Una llama a la tiempo jamás será Y un par momento Frío Solo de pensar que tú te has ido Por querer comer el fruto prohibido Una llama a la tiempo jamás será Mi mar momento Mi mar momento ¿Y qué será de mí? ¿Y qué será de mí? ¿Qué será de mí? Si la vida está loca Si la vida está loca jamás loco tú y yo Si los años pasan más pasota yo Si este mundo es feo Más bella eres tú Y con tu consuelo yo me quedaré Frío 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 Solo de pensar que tú trají Frío Por querer comer el fruto prohibido Frío Una llama a la tiempo jamás será Ni un par momento Frío Solo de pensar que tú trají Frío Por querer comer el fruto prohibido Una llama a la tiempo jamás será De un mar momento frío Fío, solo de pensar que nunca has venido Porque dejó ver el otro prohibido De un mar momento frío Yo salgo pa' la calle y cojo la toalla que tiraba Y el show ya no me rindo, me he revelado Cojo a mi genio pa' que se pase Si la vida está loca, más loco tú y yo Y si los años pasan, más paso tallo Y si este mundo es feo, más fe ya eres tú Y con tu consuelo yo me quedaré Frío, solo de pensar que tú te has ido Por querer comer el puto prohibido Y una llamada a tiempo jamás será Jamás será Jamás será Jamás será Frío, solo de pensar que tú te has ido Por querer comer el puto prohibido Y una llamada a tiempo jamás será Un mar momento frío Más será Frío Muchísimas gracias Frío